muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al gta 5 online cars parkour t20 no me digáis de qué va porque no tengo ni idea es la primera vez que vamos a jugar esto y le vamos a dar listo cars parkour eso me suena a mí un parkour pero hacer un equipo no tengo ni idea de lo que va si tendremos que tirar a los otros no tengo ahora ahora lo veremos chicos bueno paquito el taquito está con el hacha que le reviento entonces no se va no sé no sé de qué va esto no sé qué hay que hacer no sé qué hay que hacer aquí no sé qué hay que hacer aquí pero quién está con las bombas hay que nos tenemos que meter aquí y coger las armas no no tengo ni idea ah me he colado creo que hay que saltar ahí dentro y hacer ya no están reventando y hacer como un ojo vale ponte bien ponte bien ponte bien y es como hacer un parkour hasta llegar a las armas o sea que creo que están arriba las armas pero esto vale 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 y ahora me he perdido es par en serio te lo compro te lo compro no 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 Y luego que O sea, hay que tirarse Madre mía, madre mía Esto no es difícil Esto es lo siguiente Venga, 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 venga A ver, tira tú para adelante Y el de atrás, ¿dónde está? El de atrás que está arriba Venga Venga Pero Frena, frena Madre mía Pues ya llevan 3 a 1 Y yo no sé qué carajo hay que hacer aquí Adiós Pero ¿quién tiene armas ya? Ah, amigo Ahí, ahí, ahí Te he visto fino Venga, reviéntalo a todos Ah, no Vamos Tengo el coche reventado ya ¿En serio? Madre mía Eh, eh, eh ¿Quién tiene bazooka? El coche que está bailando la Por aquí hay una rampa por arriba Y esto, esto, y esto ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? No tengo ni idea Para nada No, que la... Ahí va Ahí va No 5-5 Sin rima, por favor Tengo el coche Madre mía Me va a explotar ya mismo Nada Que no quiero entrar Nada Ahora me quedé corto todo el rato No Clava, clava Bien Adiós Adiós Vamos Encaramos bien Frena Frena, 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 frena Vamos Despacito Que aquí ya No sé Qué carajos hay que hacer Para arriba No me quiero caer ahora Qué pasa aquí ahora Vale Y ahora En serio Hay que hacer En serio En serio Bueno A ver lo que sale Muy bien Muy bien Muy bien Si hay que hacer El lumen Meterse por ese tubo Subir Y bajar por ese What the Hell Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Las Madre säger Ya Adiós Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Postra Madre mía Madre mía Ah, es de los nuestros, es de los nuestros Quita en medio Quita, bicho No ¿Ves? ¡Ole! Madre mía, cuánto coche por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero Pues nada Aquí viendo el paisaje Ok 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 Vamos 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 a encarar esto, bien Le damos, le damos Pero Pero Madre mía, no hay manera Hoy estoy manco No me podían haber puesto a mí un cara a cara o algo así facilito Que de punto a punto, mira esto, madre mía Que mira, es que mira, 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 mira todo lo que hay que hacer Bueno, vamos ganando, o sea Bueno, eso es también gracias a mí Porque yo lo estoy despistando aquí abajo Así se centran en mí Y los míos van para adelante y ganan Uy, que me revientan a mí Ahora sí he caído Amigo Y aquí, ¿qué hacemos? Aquí nos tenemos que matar Mira las armas ahí Te meto Te meto, te meto Te meto ¿Dónde estáis? Ay, que tengo un hacha yo también Bien Toma, toma, toma A ti te meto, a ti te meto Toma, toma Siguiente, a ti mismo Toma Atropella y mata a un enemigo con un vehículo No, vale Bueno Ha estado, ha estado Ha estado Vamos a dejarlo en que ha estado Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Activa la campanita Muchos likes Muchas gracias Chao, chao Chao Chao